Ahora la loca con la cola pa' atrás, toma, tra, eh, tra, toma Más fuerte pa' atrás, toma, tra, eh, tra, toma Más que humilde es sencillo, tengo la luz sobre el brillo Brilla cadena y anillo, tapa comió un pastelillo Zona de calle en los pasillos Coche gato ponete el pillo, que no va a caer un chacarrillo Los turros con los turros y la rata con los rastrillos ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora sí DJ Alan, a la joda pinchala Sicariona con cara de mala A la gata tapa pergala, que yo quiero llevarla Capturarla, secuestrarla, atraparla, pa' subirla y bajarla Capturarla, secuestrarla, atraparla, pa' subirla y bajarla Un rayote y chill, atrevido de guachín Dame trago y ring, damos to' los pibes Siempre al ring, tintín Un rayote y chill Ella me pide que siga Y yo quemando la liga Desde menores a fulma de una hasta dos liga No tiene ni ni sativa Esta meta fue más sativa Y nosotros sumamos tanto que la contadora está perdida La chinesa haga la fida Soy el álbum más potente El escritor más diferente El que pide la gente La banda de los millones siempre, siempre atentamente El que te huele a la mente Yo la pongo a perrear lentamente 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 Loquito lo quiso tanto demente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente Yo la pongo a perrear lentamente De menores a fulma de una hasta dos liga Yo la pongo a perrear lentamente